UN DÍA ME CASARÉ CON ESA CHICA ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Y sabes quién es mi novio? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Sand. Sí, como la arena, la del océano, la de la playa. Barbra Streisand. No, es Streisand. Sand. Es el destino el que nos ha unido. La vida nos ha traído hasta aquí. Tú no me diriges. ¿De verdad quieres verme las tetas? ¿Las puedo tocar? Hasta mañana. ¿Crees que es raro que salga tanto con Gary y sus amigos? Creo que es raro que salga tanto con Gary y sus amigos de 15 años. Yo nunca te voy a olvidar. Igual que tú nunca me olvidarás. Te desco. Sonido. Cámara. Cámara B. Traqueta. Acción. ¡Ya voy, Nancy! ¿Diga? 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 Gracias.